Hola amigos, el día de hoy vamos a estar jugando Minecraft pero hay un apocalipsis zombie Tenemos que destruir a los jefes finales que atormentan la ciudad y poder liberarla así de este sufrimiento Pero no será nada fácil pues en nuestro camino nos encontraremos con una variedad de zombies inmensa Y aparte de todo, como es un apocalipsis no tendremos las cosas para nada fáciles Pero ¿podremos sobrevivir a este apocalipsis y vencer a los jefes finales? Descúbrelo en este video Te recuerdo que puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que si no te pierdas de ningún video Recuerda también pasarte por Twitch para así conocernos un poquito mejor Sean todos bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están señores? ¿Cómo se les están pasando? ¿Qué tal su día? ¿Cómo van todos? Espero que estén muy pero que muy bien El día de hoy vamos a estar jugando Minecraft pero hay un apocalipsis zombie Y en esta ocasión estamos jugando en un mapa, un mapa personalizado donde habrá muchísimos zombies ¿Qué cosas nos deparan? Pues veámoslo a continuación Y aquí vamos a comenzar Muy bien, ¿entramos? Muy bien y ahora sí señores vamos a tener que elegir nuestro paquete de inicio ¿vale? Vamos a ver, tenemos el de científico, tenemos el de campero o campista Tenemos el de atleta y tenemos el de handyman ¿Cuál vamos a elegir? Yo creo que vamos a elegir este, el de handyman Vamos a elegirlo, perfecto, vámonos Ahora sí señores, estamos completamente listos para sobrevivir al apocalipsis zombie Vamos a ponerle que somos expertos, no hardcore pero sí expertos Muy bien, como es la primera vez que lo juego no sé qué tan difíciles sean los zombies Oh y el mapa se ve demasiado bonito, miren Esto queda incluso por encima Vale, este va a ser el mapa al que voy a tener que entrar para poder sobrevivir Perfecto, y luego tenemos por acá, probablemente yo pueda conseguir una camioneta en algún lugar Ok, tengo que matar a todos los zombies, tenemos un mapa, tenemos esto para atacar a los zombies y tenemos una lista Vamos a revisar la lista, tenemos que matar a 250 zombies, 500, 1000 y 2500 Ok, vale, son algunas misiones que tenemos que estar cumpliendo Y hay tres voces finales Pues bueno, parece que ya tenemos todo, ya podemos ir saliendo Ok, eliminar a voces me va a dar armas especiales Vamos entonces, ahora sí, estamos listos Encuentra las partes y reconstruye la camioneta rota Parece que es por aquí, vamos a darle Y ahora me van a mostrar todo el lugar Perfecto, tires are next to the rocket drop Ok, dice que busque las cosas para poder reparar la camioneta Fulcan es este, el combustible, vale A ver, eso es una máquina de ingeniería Y por acá tenemos un bumper spikes Son tres cosas hasta el momento Y tenemos por acá romper a través de la puerta, ¿no? Más o menos, del portón Ok, muy bien, pues vamos a comenzar señores Así es como comienza esto, este apocalipsis Ponemos primero las llantas y ahora hay que ir hacia el siguiente lugar Vamos a conseguir un poco de comida Ya me están pegando, alguien me pegó Ah, es esa, ese, ese de allá que estaba vomitando Me, me pega, perfecto Vamos, destruimos este zombie, muy bien Y tenemos material para poder pelear Vámonos señores, vámonos Y así comenzamos nuestra aventura en este apocalipsis zombie La ciudad es muy grande Y como podemos ver, está plagada de zombies Ahora vamos hacia allá Lo bueno es que me lo marca por aquí Y eso hace que sea todo bastante más fácil Con cuidado, con cuidado, eh Vamos, atacamos a estos Con cuidado Voy a atacar este Rápido, rápido, rápido Vámonos, vámonos, vámonos de ahí Hacen mucho daño Vamos, destruimos este Ok, con cuidado, con cuidado Le disparamos esto Bueno, no se podría decir que es disparar Pero bueno Ok, voy a tener que bajar No sé si me haga mucho daño Así que voy a buscar una manera para bajar Por aquí Creo que sí, por aquí me puedo ir A ver, hay que tener cuidado aquí Porque hay zombies Muere zombie, muere No, 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 no No me conviene que me estén pegando Ay, no, acá hay muchísimos más zombies, eh Acá hay muchos más zombies Con cuidado, con cuidado, con cuidado A ver, paso por un lado Me vengo por este otro lado Y agarramos lo siguiente Es la máquina de ingeniería Perfecto, ya la tenemos Ahora Creo que podemos pegarles desde arriba Perfecto Mucho más fácil Vamos, los matamos a todos Es fácil, eh Es fácil Probablemente debí haberlo puesto en hardcore Bueno, no lo sé Ya una vez que se me empiecen a acumular A lo mejor es más difícil esto Bueno, vámonos Podemos subir por acá Perfecto Ay, pero aquí hay alguien Wow, ese sí se ve Más grande, eh Hay que tener cuidado con ese Ven, 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 ven Anda, acércate Cuidado, con cuidado Se ve pesado, eh De hecho, sí Está un poco más pesado que los otros Vamos Lo derrotamos Uy, cuidado Con cuidado Muere, muere, muere Muere, muere Ahí está Perfecto Lo tenemos Bien Ahora sí, creo que podemos subir Ese salió del hoyo, ¿verdad? Sí, salió de ahí Esto, por aquí pueden entrar zombies Vale, vámonos entonces hacia arriba Bien, ya estamos aquí Le ponemos esto a la camioneta Y me falta una cosa No, creo que ya está todo, eh Rápido, rápido Mátalo, mátalo, mátalo Perfecto, bien Con cuidado, con cuidado Ok, necesito conseguir más armas a distancia Uy, 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 uy Esto estuvo demasiado feo Muy bien, ahora sí, señores Creo que ya la podemos usar Tengo que repararla No Ok, me falta una cosa Creo que está por aquel lado Vamos a ver Sí, está ahí Voy consiguiendo experiencia ¿La experiencia me da algo? Creo que sí me da algo, eh Con cuidado Hacia atrás Quédense atrás, zombies Quédense atrás Wow, está muy interesante el juego, la verdad, eh Está muy interesante Me recuerda mucho a un juego que se llamaba Let's For Death Me siento igual, eh De hecho, se siente muy parecido a ese juego Y me gusta O sea, me está gustando hasta el momento A ver, vámonos ahora sí hacia allá Vamos a ir por la última pieza Me imagino que es la última pieza Muere, 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 muere A ver, vamos a ver Por aquí podemos subir Sí, podemos subir Podemos subir Perfecto Bueno, ellos también Hay que tener cuidado, eh Hay que tener cuidado Vámonos de ahí Para acá, para acá Muy bien Ahí ya no alcanza a subir Pero sí me alcanza a pegar Debo tener cuidado Bien, 490 puntos de kill Y está por ahí Creo que aquí tenemos que hacer parkour o algo ¿Cómo? ¿Cómo subo? Ah, mira Aquí hay una escalera Perfecto Vamos hacia allá Bien No era tan difícil, eh Bien, ya tenemos una pieza más Para la camioneta Y me imagino que con esto ya la hice Se llama Bumper Spikes Muy bien A ver, zombie Muere, muere, zombie Muere Perfecto Bien, lo tengo Ahora sí, vámonos Y vamos a revisar por acá Muere Yo creo que valdría la pena Seguir matando a más zombies, ¿no? Porque podemos conseguir más kills Y si conseguimos más kills Vamos logrando más objetivos Vale, vale, vale Atacamos ese Ok, puede explotar Hay que tener cuidado, eh Puede explotar, puede explotar Cuidado, eh Cuidado Bueno, lo que pasaba en Left 4 Dead Es que esos explotaban Y te hacían muchísimo daño Pero demasiado Vamos a comer Ponemos la última pieza de la camioneta Y ahora sí podemos irnos Corre, corre Uh, eso estuvo cerca Vámonos Yo me voy de aquí En mi camioneta Parece que apenas Es el empiezo, eh Tú has escapado Pero apenas vamos hacia la ciudad, señores ¿Qué peligros nos encontraremos acá en la ciudad? No lo sé No sé qué cosas podremos encontrar por acá Pero mira Hay un circo Luego, luego entrando Yo creo que tendremos que ir al circo, ¿no? Puede ser Wow, me encanta la ciudad Se ve demasiado, demasiado bonita Muere, zombie Muere Wow, por más que los atropellen No mueren Ok, sí, creo que tengo que ir hacia allá Vale, nos bajamos por aquí Vamos a agarrar un poquito de comida Más comida por acá Y ahora sí entramos al circo No sé si podemos cruzar las puertas Shutter drop Este Ok Pero no tengo cómo disparar Con esto Ok Vamos a intentarlo con esto Ahí está, perfecto Y ya con eso podemos abrir La entrada hacia el circo Vamos a agarrar un poco de comida De hecho, vamos a buscar provisiones A lo mejor por aquí hay más comida ¿Qué es esto? Flowers Se abrió la puerta de aquí Parece que por aquí no hay nada más No, no hay nada A ver, nos venimos para acá Para este otro lado Bueno, aquí hay zombies Podríamos matarlos Y así continuamos matando Algunos zombies Para abrirnos paso Habían varios zombies Algunos sin algunas articulaciones Otros corriendo con una sola pierna Hasta incluso zombies payasos Afortunadamente No eran tan resistentes Conseguimos un logro Por matar varios zombies Y encontramos un poco más de comida Para poder estar más a salvo Derrota al zombie elefante Y rescata el mono Vamos a ver señores Tenemos a nuestro primer boss Vamos a tener que combatir A este boss Wow, tienen el monito Ahí atrapado Uy, está saliendo El zombie del elefante Así le vamos a llamar El zombie del elefante Wow, esto va a ser difícil Va a ser complicadísimo Me da miedo Pero bueno ¿Saltará por aquí? No lo sé No lo sé No tengo nada para atacar de lejos Yo creo que con eso Wow Quieto, quieto, quieto Me están lanzando balones Wow, lo bueno es que quitan Muy poquitito Vamos, vamos, vamos Muere, 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 muere Con cuidado Con cuidado Tengo algo, sí tengo esto Con esto puedo atacar de lejos Muy bien, se las lanzamos Bien, ahí está Ahí se está enojando No sé qué hizo Pero se enojó, eh Con cuidado, con cuidado Con mucho cuidado Muere, muere, muere Muere, muere Rayos, el del balón Es demasiado molesto Perfecto, perfecto Esto me sirve Vamos, le lanzamos esto Son puras explosiones Y va directito hacia él Déjame en paz Ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Va a lanzar un ataque Le lanzamos otra más de estas Sí le doy, sí le doy, sí le doy Perfecto Place sprayer Se lo ponemos aquí Muere Bien, ahí ya le estoy haciendo daño Perfecto Muere, 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 muere Cuidado, cuidado Bien, conseguimos más de estos tubos Y ahora derrotamos a este de acá Muere, no es tan difícil Pero cuando se acumulan muchos zombies Se complica la situación, eh No le he bajado tanta vida como yo quisiera, eh ¿Será que le tengo que dar al zombie y no al elefante? Puede ser, eh Aunque lo dudo mucho No creo que sea eso Vamos a ponerle otro de estos aquí Perfecto Le damos ahí al zombie Ay no, se puso este enfrente Ahí le di directo al zombie, eh Le di directo al zombie Ay, cuidado Wow, le doy directo al zombie Pero no sirve de nada Con cuidado, con cuidado aquí Vamos zombie Muere, perfecto Vámonos, 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 vámonos Uf, me están atacando por todas partes, eh Ok, con cuidado, con cuidado No llega hasta acá el ataque Necesito una de estas Bien Es que el barbecue me sirve de mucho, eh Vámonos, vámonos Vamos al del balón El del balón es el más molesto Bien, las llaves Perfecto Tenemos más llaves Necesito que me den tubos de ensayo La verdad, los tubos de ensayo serían lo mejor de lo mejor Vamos por más barbecue Corre, corre No, se acabó la barbecue No me la puedo creer Me voy a morir, eh Me voy a morir Place pitcher ¿Qué es esto? Oh, es verdad Esto puede servir Vamos, lo matamos, lo matamos Lo estamos golpeando Perfecto, lo estamos golpeando Ven, acércate ¿Por qué te vas? Se va, eh Ahí está, lo dejamos Y le ponemos este Vámonos Bien, 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 bien Y lo seguimos atacando ¿A dónde crees que vas, amigo? ¿A dónde crees que vas? ¿Qué más tenemos? Tenemos piedras Pero las piedras Probablemente no me sirven de mucho Las podemos lanzar Eso es lo bueno Muere, 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 muere Perfecto, tubos de ensayo Es lo mejor que me podía salir Muere Ahí está, lo tienes Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Wow, ¿qué? Qué difícil es, ¿no? ¿Te está tardando demasiado para morir? Ya que casi se me terminaban las armas Para combatir contra el zombie del elefante Decidí arrojarle piedras Ya que, aunque no le bajaba mucha vida Era más seguro atacar de lejos Maté a algunos de los zombies que esponeaban Y me di cuenta que la clave Era matarlos a ellos Para que así me dropearan tubos de ensayo De esta manera Podría arrojárselos al zombie del elefante ¿Qué es eso de ahí? Ya veo, ya veo Puedo hacerle mucho daño Si lo hago pasar por ahí Hay que tratar de traerlo para acá Es verdad, es verdad Podemos hacer eso Y de hecho acá había otro Wow, y yo complicándome la existencia Era tan fácil De hecho parece que siempre hace el mismo recorrido, ¿eh? Yo me compliqué la existencia No vi, no vi mi entorno Perfecto Bueno, ahora que ya lo sabemos Le disparamos Y ya está Bien Qué buen golpe Qué buen golpe Y esperamos a que llegue para acá Esperar Ahí está Perfecto La lanzamos Listo Lo acabamos de golpear Vámonos, 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 vámonos Destruimos ahora estos payasos Muere, 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 muere Son demasiados, son demasiados Y ya casi llega hacia el otro lado Vamos a lanzar la piedra Ahí está Lo tenemos Bien No lo he logrado matar Pero está a nada, ¿eh? Le lanzamos unas cuantas llaves Y nos esperamos hasta que llegue al otro lado Déjenme en paz, amigos Déjenme en paz Ahí está Bien Sí Lo hemos logrado, señores Lo conseguimos Ahora tengo que tamear al mono usando la banana Muy bien, tenemos la banana Vente, monito Hemos tameado al mono, señores Sí Vale, perfecto Ya tenemos al monito que nos va a estar siguiendo Va a ser nuestro nuevo compañero, señores Acabamos de conseguir un nuevo compañero Ven, compañerito Vamos, señores Hay que ir contra el siguiente boss Por aquí dejamos la camioneta ¿Hacia dónde iremos? Hay que checar el mapa para ver hacia dónde tenemos que ir Se supone que nosotros estamos Eh, justamente empezando Si me voy hacia allá ¿Podemos llegar al siguiente boss? Parece que sí, ¿eh? Bueno, vámonos, señores Vámonos Vente, monito Vámonos de aquí Agarramos un poco de comida Nos vamos en la camioneta Vente, monito ¡Súbete! ¡Vamos, monito! ¡Súbete! Como vi que el monito no podía subir a la camioneta Avancé poco a poco para que así nos pudiera seguir Recorrimos la carretera en busca del siguiente boss Teniendo mucho cuidado con los zombies Que había a nuestros alrededores La verdad, el mapa luce muy bonito, ¿eh? Me gusta, me gusta mucho el mapa Bueno, dice aquí Precaución, peligro Vamos a entrar Vamos, monito ¿Dónde estás, monito? Ahí viene el monito Eso es todo Una disculpa Perdóname que te deje atrás Pero es que si no te metes a la camioneta No te puedo llevar Derrota al científico Y toma su sacpa Ok, perfecto Va al siguiente boss, señores Estamos aquí En búsqueda del siguiente boss Para poder conseguir la siguiente herramienta Vamos, monito Tú me vas a ayudar Power plant Vamos a tener que deshabilitar los generadores Parece que este es uno Muy bien Sí, 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 sí Y estos otros dos ¿Serían tres en total? Parece que sí ¡Wow! ¡Aquí viene el científico! ¡Vamos! ¿El monito dónde está? Ahí está el monito Perfecto Tenemos que deshabilitar los generadores Vamos Lo desactivamos Cuidado porque lanzó algo No me cayó por suerte Vamos, quitamos este Quitamos este de acá Perfecto Y ahora sí podemos atacarlo Con todo Muere, 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 muere ¿Será más débil que el anterior? ¡Uy! ¡Wow! Con cuidado, con cuidado Se me dejó ir Vamos, monito Lo bueno es que no me hizo nada Cuidado aquí, cuidado aquí, eh Cuidado aquí Cuidado aquí Ahora, el detalle es No sé qué haga el científico Con los generadores activados Pero no me conviene dejarlo mucho tiempo Hay que desactivarlos en cuanto aparezcan Lo desactivamos Perfecto Creo que hace que caigan esos barriles Parece Vamos a dejarle este aquí Y este acá Bien Ahí que le empiecen a hacer mucho daño Con cuidado, con cuidado Que no se me deje ir Pues son demasiados en comparación con el anterior, eh Están saliendo más Lo que sí es que no son tan molestos Eso sí No son tan molestos como en el anterior Vamos Desactivamos otra vez los generadores Y el último Perfecto Aquí dejamos este regalito Tómala Y ahí está Matamos a todos estos de un golpe Mueren, 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 mueren Sí los estoy matando Pero esto ya nada de morir Muere, 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 muere Muere, 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 muere Perfecto Barbecue, barbecue, barbecue Uy, tenemos muchos barbecues Bien, comemos Y ahora sí Desactivamos este Desactivamos este Y desactivamos este Le volvemos a dejar estos regalitos ¿Valdrá la pena dejarle tantos? La verdad es que empiezo a pensar que no, eh No es como que le haga más daño Con cuidado, con cuidado, con cuidado, eh Muere, 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 muere Le lanzamos todos Wow, buenísima Me voy a quedar aquí cerca de este generador Muere, muere, muere Le lanzamos los tubos de ensayo Se deja venir Uh, con cuidado ¿Se están haciendo más grandes los zombies o es mi impresión? No lo sé, los bombas grandes, eh Debo de tener mucho cuidado con esto, eh En efecto, tengo que desactivar los generadores para poder hacerle daño al científico Rayos, no me dejan ni un solo segundo relajarme, eh Ni un solo segundo Cuidado, cuidado Vamos, Barbecue, Barbecue Uh, menos mal, menos mal Vamos, le dejamos estos regalos Desactivamos este Ponemos esto aquí Ahí está, desactivamos este Y ponemos otro por aquí Muere, muere Cuidado Lo tenemos, eh, lo tenemos Estamos consiguiendo mucho drop Ahí está, perfecto Sí le hice daño Muy bien, le ponemos este aquí Perfecto Y empezamos a dispararle Muy bien Ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos Le dejamos uno aquí Destruimos estos Debo de tener cuidado con estas cosas, eh Es veneno No hace mucho daño, pero pues es veneno Ok, aquí tenemos este Bien Ponemos otro de estos aquí Ponemos unas cuantas aquí Perfecto Bien, ahí lo atacamos Vamos por los tubos de ensayo Bien, hacemos mucho daño con los tubos de ensayo Yo creo que en la siguiente ya lo derrotamos Muere, 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 muere Ahí está Seguimos disparándole ¡Bien! ¡Lo derrotamos! ¡Eso es todo! Perfecto, señores Bien, lo logramos Y ahora Vamos a conseguir el zapack ¡Wuuu! Ahora sí, señores Tenemos el zapack Y un monito de nuestro lado ¡Monito! ¡Wuuu! Me pregunto si de pura casualidad esto hará algo ¡Oh, sí! Mira Dispara Dispara ¡Wuuu! Incluso los mata antes de que siquiera yo haga algo A ver, ¿ahora dónde está la camioneta? Acá está de este lado Un poco más de comida Perfecto Y vámonos Veamos Se supone que tenemos que irnos todo hacia acá Vamos a ir entonces ahora sí A derrotar al jefe final Perfecto Ahora sí, estamos aquí, señores Ahora sí, señores Estamos completamente listos para ir contra el boss final Solo así podremos liberar a la ciudad De este sufrimiento No hay ningún aldeano por aquí No hay nadie afuera de las calles Todo está plagado de zombies Tenemos que erradicar esta maldición Y solamente lo lograremos Eliminando a los jefes Así que vamos contra el último jefe Para poder liberar a la ciudad De la maldición de los zombies Vamos, hay que entrar por aquí Cuidado, cuidado Muere, 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 muere Perfecto Muere, muere, muere Entramos al escenario del jefe final Y estaba plagado de zombies Que tenían un rayo Con el cual nos bajaban mucha vida Eran una especie de zombies agentes Por lo que ya me daba una pista De quién podría ser el jefe final Me parece perfecto Vamos a entrar No habré matado a 2.000 zombies 2.500 zombies Pero sí pude matar a 2.000 Vamos Contra el boss final Town Hall Wow Wow, el bonito ya está pegándole Uy, uy Ah, pues es que ya estaba Ya habíamos empezado Uy, con cuidado, eh Con cuidado Con cuidado Wow, este jefe Este sí es un jefe Como debe de ser, eh Muéranse Uy Rápido, rápido, rápido Vamos a poner más ácido por aquí Oh, oh Esto es muy malo Muere, 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 muere Wow Wow Bien Lo logramos esquivar Vamos, ponemos otro de estos por aquí Muy bien Le hacemos daño Le hacemos mucho daño Bueno, no le hacemos nada de daño Uy, cuidado Cuidado, cuidado, eh Estamos acabando con el jefe final, eh Nosotros podemos Sí podemos Sí podemos No nos vamos a rendir Cuidado aquí, eh Cuidado aquí Igual el piso Hay que tener mucho cuidado con el piso Comemos un poco Bien, 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 bien El equipo que tengo me sirve demasiado Ok Vamos a seguirlo Bien Barbecue, barbecue, barbecue Bien Perfecto Tengo mucho barbecue No habrá mucho problema Bueno, no habrá mucho problema siempre y cuando esté cerca del barbecue Corre, 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 come Bien, comí Ahí está, lo tenemos, lo tenemos Muere, muere, muere Le dejamos un regalito aquí Ven para acá Ven para acá Muere Le dejamos otro regalito por aquí Wow Es increíble, eh Es increíble Cuidado aquí Bien, tenemos un montón de tubos de ensayo Vamos Lo derrotamos con esto No le hago daño ¿Queda cuánto tiempo puedo dispararle esto? No le hago daño, eh No le bajo nada Debe de haber algún momento en el que sea débil Ahorita no Creo que definitivamente lo voy bajando de a muy, muy poquito Vamos Muere, 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 muere Estando a esta distancia podemos contra él Se activó una secuencia Muy bien, vamos a ver qué pasa ahora Wow Llega en un helicóptero Va a liberar a algo más O va a encerrar a alguien ahí O se lo va a llevar No me digas que voy a tener que buscar al jefe en otro lado Wow Qué secuencia tan increíble Se va a ir Se está escapando Se está escapando, señores Muere No, no lo, no Se me va Wow No se va, eh Pero ciertamente va a ser más complicado Dos de cuatro chines Cadenas Cadenas Vamos, destruimos la cadena ¿Se destruyen solas? No lo sé, eh, no lo sé Creo que se destruyen con el tiempo O a lo mejor las destruye él mismo, ¿no? ¿Puede ser? Sí Creo que las destruye él mismo Vale, ahora tengo que quedarme por aquí Les dejo por aquí unos regalitos para que se mueran todos Bien Ahí se supone que debería de haber funcionado Uy, 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 uy Vamos, amigo Bájate de ahí De no ser por las barbecues Me hubiera muerto Vamos a poner un montón de máquinas Vamos Con todo Sí podemos Sí podemos Podemos contra ellos Eso está perfecto Todavía ni siquiera entran y ya les están pegando Muere, 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 muere Si me quedo aquí funcionará Estoy seguro de eso Vamos a llamar algunos drops Bien, ahí la destruyó Sí era él Derrotamos al jefe, señores Derrotaste al mayor Y parece que hemos logrado terminar, señores Bueno, vamos a agarrar esto Lo tenemos Tenemos el rocket, señores Wow, tenemos una moto aquí La podemos usar Increíble A ver, vamos a utilizar el rocket Muere El arma más devastadora De todas las que hay por aquí, señores Me parece genial Está demasiado, demasiado increíble Y luego eso de poder ir en moto No, otra onda, eh Muy bien Hemos regresado Ahora sí, ya estamos nuevamente aquí Y parece que ya hemos logrado terminar Con toda la amenaza, eh Pero bueno, amigos Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final Espero que les haya gustado Les haya encantado Espero que lo hayan disfrutado De verdad Muchísimas gracias de todo corazón Por haber llegado hasta el final Espero que hayan disfrutado mucho de este videíto Y pues nada Los voces estuvieron increíbles Me gustaron Me encantaron Pero bueno Como ya te la sabes Deja un poderosísimo like Suscríbete Y activa la campanita Porque ya sabes que eso a mí me ayuda muchísimo Sin más Yo me despido Fildario Y nos veremos hasta el próximo video Adiós Bye, bye Bye